Hola a todos. Hoy vamos a aprender otros nuevos trabalenguas en inglés. Estos son bien cortitos, bien cortitos, y fáciles, ¿sí? Pero son interesantes para ir practicando las partes difíciles de la pronunciación y de paso también para así aprovecho para darles algunos tips más sobre pronunciación y fonética. So, this is English Pong Twister number 25, ¿ok? Number one, number two, number three. Let's begin by learning the new vocabulary. Empecemos por aprender el nuevo vocabulario. Tenemos to try, tried viene del verbo to try, ¿sí? To try significa testear o probar, testear o probar. En este caso se refiere a testeados, ¿sí? And es I. True significa verdaderos o auténticos, ¿verdad? ¿Sí? Trident. Trident es tridente, como lo que usa el diablo, ¿verdad? En caricaturas, ¿sí? Es el aparato ese que tiene tres puntas, ¿bien? Entonces aquí true, que significa verdadero, en este caso más bien estaría queriendo decir auténtico, ¿sí? O sea que esto podría traducirse como dos testeados y auténticos tridentes, ¿bien? En inglés tiene cierta dificultad al pronunciarlo, por eso lo presentamos como trabalenguos. Ahora vamos a ver, seguimos con Eddie, es un nombre propio, Eddie es el diminutivo de Eduardo, Edward, ¿sí? Edward, que es un nombre en inglés, el diminutivo es Ed, ¿sí? Como Ed Harris, ¿verdad? El actor. Y también cariñosamente se le puede decir Eddie, que es un nombre muy común en inglés. Eddie, editor es el pasado del verbo to edit, edit, ¿sí? Ahora les quiero comentar, en inglés, sobre todo principalmente en inglés de Estados Unidos, ¿sí? El inglés americano. Cuando tenemos una D solita ahí, ¿verdad? Entre dos vocales, la D a veces se pronuncia como una R suave, como la R española. Por ejemplo, esto podría ser edited, ¿sí? Pronunciando claramente la D y la T, o pronunciando la D como si fuera una R suave, edited, edited, ¿sí? Vieron que en vez de pronunciar edited, digo edited, ¿sí? Así que esta D, cuando es una D sola, entre dos vocales, podría pronunciarse como una R, ¿bien? En cambio, cuando hay doble D, se pronuncia claramente la D, ¿verdad? Por ejemplo, esto nunca se pronunciaría Eddie, es Eddie, ¿verdad? Porque es doble D, Eddie. Ahora, el tercer traba de lenguas, three, ya sabemos que es tres. Short significa corto, corto o corta, ¿sí? Sword es espada, una espada, ¿verdad? Y sheath, sheath en singular o sheaths en plural, significa funda, ¿verdad? Funda, funda de lo que sea. En este caso estamos hablando de fundas de espadas. Ahora, fíjense, recuerden que en español viene primero, el, perdón, en inglés, primero viene el adjetivo, después viene el objeto o sustantivo. O sea, primero viene la palabra que describe al objeto, el cual viene después. Por lo tanto, aquí, si tenemos estas tres palabras, ¿verdad? Primero que nada, identificamos el adjetivo, short, corto, ¿verdad? Estos dos son los dos sustantivos, ¿verdad? ¿Cuál es el sustantivo principal? O sea, ¿cuál es el sujeto? El último. Recuerden que el objeto principal va al final en inglés, ¿sí? No decimos espadas cortas, decimos cortas espadas. Entonces, el principal es sheaths, fundas, ¿sí? El adjetivo se refiere a, el adjetivo se refiere a esta palabra que le sigue, espadas, ¿sí? Y todo esto refiere al objeto principal de la frase, que es sheaths. Por eso traducimos esto como tres, ahora el objeto principal, tres fundas de cortas espadas, o de espadas cortas, ¿sí? Bien, ahora intentemos pronunciar esto en inglés. Now let's try to pronounce this in English, ¿ok? First, slowly. Two tried and true tridents. Two tried and true tridents. ¿Bien? Así que aquí la dificultad está en la repetición de la T y TR, ¿sí? O sea, muchas vocales juntas que en inglés están común. Aquí radica lo que llamamos the challenge. The challenge es el desafío. The challenge of this tongue twister. Two tried and true tridents. ¿Bien? El segundo, eddy edited it. ¿Bien? Eddy edited it. Aquí eddy abierto, ¿bien? E, eddy, ¿sí? Es un poco distinta a la E española, no es eddy. Eddy no, es eddy. ¿Bien? Eddy edited it. ¿Bien? Y ahora, también, si pronunciamos esto un poco más norteamericanizado, en vez de edited, diríamos edited. Eddy edited it. ¿Sí? Así que la D, dependiendo de qué pronunciación uno quiere adquirir, puede pronunciar la D claramente, edited, o como una R nuestra. Eddy edited, ¿sí? Y tenemos el tercero, three short sword sheaths. Recuerden que la doble E se pronuncia como una I, ¿sí? Sheaths. ¿Bien? No diga sheaths, diga sheaths, porque es una doble E. Three, igual que three, es three, ¿verdad? No three. Three. Three short sword sheaths. ¿Bien? Three short sword sheaths. Three short sword sheaths. Tres, con tres fundas de espadas cortas. ¿Bien? So, let's read them all once again, ¿ok? Slowly. Two tried and true tridents. Eddy edited it. And three short sword sheaths. ¿Ok? So, practice until you can actually pronounce this correctly, fluently, and without getting jammed. ¿Ok? Jammed es trabado o trancado. Así que lo que quiero es que lo practiquen hasta que lo pronuncien sin trancarse. ¿Ok? Ok, thanks for watching and goodbye.